Caminando Caminando Como siempre Un placer, un gusto Gracias por cantar Por matizar Los queremos mucho ¡Respeto total! ¡Respeto total! ¡Sala de jerri! 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 ¡A precisely! ¡ken a la yerri! Caminando Es para ir campando Esto es la vida, esto es vivir Y caminando, caminando Es parte de todos, es para ti No para que sal, no para que sal No hay que ir, no hay que ir No para que sal, no para que sal No para que sal, no para que sal No hay que ir, no hay que ir Te van, me van, me van, me van Te van, me van ¡No! ¡Manos arriba! ¡Mano arriba! Una vez más Y caminando Para ir a la voz Esto es la vida Esto es vivir Una vez más Y caminando Para ir a la voz Es parte de todos y es para Hola Muchas gracias hermanos, hermanas Los queremos mucho Larga vida A la milicia Larga vida a Donovan Garbanzos, Santo Remedio Un placer, DJ Six Fuimos monumentados, un abrazo enorme Nos vemos en la próxima Muchas gracias